Falta el café acá, ¿eh? Falta el café. Les pido al público en la sala el mayor silencio posible, porque esta es una mesa de café, y en la mesa de café se reúnen los amigos. Entonces yo ahora estoy solo, pero en minutos nada más, o en segundos nada más, voy a estar con un amigo. A este amigo lo vamos a recibir con un gran aplauso porque se llama... ¡Sandro! ¡Sandro! ¡El más grande! ¡Bienvenido! ¡Café, amigo! El café, todo, está todo preparado. Muchas gracias, mi amor. Se afanaron los platitos. Sí, claro. No estaba en ese detalle, faltan los platitos. Así como dos amigos se reúnen en un café, con Roberto dijimos, vamos a revivir nuestro primer encuentro, allá por el año 1963. 63. 63. Si mal no recuerdo, fue un 16 de noviembre. Yo llegué a esta ciudad solo. La primera vez que salía de Buenos Aires, la primera vez que salía de Buenos Aires, aparte. Llegué aquí a la ciudad de Rosario, en un micro de línea, con un bolsito. Me había mandado a la compañía para empezar a hacer la difusión de mi primer disco, que se llamaba, Eres el demonio disfrazado, y a la vuelta otro que se llamaba, A esto le llamas amor. Y llegaba con el bolsito, una ropita interior, una camisita, la única que tenía, aparte la tenía puesta. La otra era, como por las dudas, y un paquetito con discos. Y allí me recibió, empapado, piloto, paradito, muchacho, pelo todavía oscuro. Me dice, ¿vos sos Sandro? Y yo, paradito, miré para todos lados, estaba sobre. Y dijo, sí, yo soy Sandro. Y le decía, encantado, decía, Alberto Lorente, te vine a esperar porque me dijo la compañía. Me subió a un taxi y me dejó por un hotel que no recuerdo, ya no sé si estará. Y luego, en ese momento, me decía, era gracias, dije, no sé. Y me invitó a comer. Y de ahí creo que comenzó una amistad con aquella cena. Y ahora estamos tomando el café de aquella cena. Y es un placer, después de tantos años, volver a compartir la mesa con vos, ¿no? Tomando un café. ¿Para cuántas presentaciones que hicimos? No sé, a partir de ahí... Todo el país y fuera del país, ¿no? A partir de ahí, comenzó una larga secuela de actuaciones, de trabajo. ¿Y cuántos temas surgieron? Tuvimos la suerte de poder estar trabajando juntos, compartiendo anécdotas, recuerdos, cosas que si ponemos... Algunas las podríamos contar, otras son imposibles. No es tanto. Pero realmente fue maravilloso porque tuvimos la oportunidad de ver pasar la historia musical de este país también. Como ayer, cuando estábamos cenando, que recordábamos cuánta gente que fue apareciendo, gente que desapareció, gente que quedó. Y algunos que a veces ni siquiera llegaron a nada, que eran nada más que algunos intentos, que no tuvieron la suerte que tuvo uno, ¿verdad? Este... No sé, podríamos hablar de muchísimos, ¿no? A otros que llegaron a otros puntos, a otros lugares. ¿Cuánta gente pasó desde ese año hasta el momento? Gente que ha desaparecido, gente que no está más. Y qué alegría para mí estar en un teatro y poder presentar la actuación de Sandro como tantas veces lo hicimos, ¿no? Venía a un canal de televisión a hablar con Roberto, o estar en la radio a hablar con Roberto y recordar esas cosas tan lindas que tenemos y que eso no se compra con ningún dinero, sino que... No, no, no. ¿Eh? Embellece nuestra vida. Son los años, son las cosas que yo a veces les digo a los chicos que comienzan. Esto no es fácil. Aquí de repente no hay poder, no hay dinero, no hay nada. Es sencillamente amistad, calidez. No solamente en tu caso, sino en los casos de los medios. Imaginate que ahora en estos momentos es la compañía donde yo estoy grabando, que es mi compañía original, que ahora Sony Music, antes de la CBS. El que hoy es el director general y el gerente comercial eran muchachos que recién entraban. Uno vendía discos por las casas del disco, levantaba pedidos y otro que trabajaba en el departamento de regalías y era un simple empleadito. Hoy en día son los grandes directores y, como quien dice, los capos, los pesados de la compañía. Entonces, claro, yo tengo una relación absolutamente diferente con ellos. No es la de un artista normal, es un artista común. Y somos amigos, entonces eso te da la posibilidad de facilitar tantas cosas maravillosas. Y bueno, transcurren los años, seguí viniendo a Rosario y siempre recibís el apoyo total de la gente. Tercer recital de Sandro realizado anoche en el Teatro del Círculo, otra vez. Perdón. Sí, ¿arregó? Sí, va a ser mejor. Y me tiene loco. Te iba a decir yo. Sacalo del... Sí. Y bueno, es una alegría. Tanto para vos como para mí. ¿Sabes que a veces a mí me da una sensación muy extraña el escenario? Sobre todo en algunos lugares, casualmente como el Círculo de Rosario. Porque es como si fuera una película que vi muchísimas veces. Es un poco la repetición de una muy vieja historia que uno como se sienta en el cine y vuelve a ver la misma película. Porque las cosas están invariables. Porque el cariño de la gente, los gritos, los elogios, las palabras maravillosas que te dicen, las ocurrencias sensacionales. A veces, porque sabés que... Así que todo un apotro. Sí. Y no le quites llengua. Y ya que estamos en una relación equina. Entonces, es decir, uno va teniendo esa posibilidad maravillosa de estar, como digo, permanentemente repitiendo la misma película. Para decir una cosa, Roberto. Cuando de esa época, 1963, hasta el día de hoy, fueron muchos los temas que fueron éxitos en tu repertorio. Sí, muchísimos. O sea... ¿Recordamos alguno? Mirá, uno de los más... Y acá está la negra. Yo recuerdo que lo compuse porque llegó un muchacho que había salido de la cárcel. Sabés que para una persona cuando sale de la cárcel le hace prácticamente muy difícil volver a reintegrarse a la sociedad porque nadie le da trabajo, porque todo el mundo desconfía. Y era un muchacho que había salido, que era de mi barrio, y me trajo una idea. Se llamaba Las Manos del Amor. No tenía absolutamente nada que ver con lo que luego nació, pero creo que fue mi aporte quizá a tratar de que alguien pudiera volver a reingresar a la sociedad. Compuse el tema, y creo que fue el primer tema importante que apareció en la carrera de Sandro. Tal es así que lo presenté un sábado en televisión. El día lunes estaba la gente pidiéndolo en las casas de disco y el disco no estaba grabado. Lo grabamos el martes por la madrugada. El día jueves salió a la calle. Y yo creo que quizá esa buena intención hizo de que ese disco, cuando dijo el técnico, si esto se llega a vender, dice, se lo vendemos a los egipcios. En una semana vendió 15.000 discos. Y era aquel tema que decía... Que hermosa son las manos del humilde labrador. Que se sumen con la tierra, que trabajan solo al sol. Fue una maravilla, digamos, un éxito. Nada más. En ese momento es cuando, como quien dice, paso a ya ingresar la camada de los baladistas. Y cosa que muchos rockeros no me perdonaron. Eso fue en 1968. 67. Yo empecé a hacer baladas en el 65. Pero digamos que vinieron los éxitos. Y uno de ellos fue el primer festival en Buenos Aires de la canción. Estuve, estuve ahí, estuve. Que fue sensacional, como digo, y es uno de los premios que yo más quiero porque se lo gané a Daniel Toro por un solo voto. Y todo eso se daba en una sola noche. Y era con aquel tema, a ver si lo cantamos todos juntos. ¡Maestro! Mi menor. Quiero escribir una canción a tus cabellos Luego tu cara en la arena dibujar Oiré tu nombre cantado por el viento Pero tu sonrisa jugando en el mar Tu peligrosa insolencia me estremece Tu picardía me hace sonreír La cantidad de tu mirada me enloquece Dime, pequeña, ¿qué mal puedo pedir? ¡Todo esto pico, vamos, ahora! ¡Ahora, viene! Quiero llenarme de ti Quiero poderte encontrar Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar Esa canción Ahí después de 1968 surgieron un montón de temas Claro ¿Y fue que grabaste el longplay? ¿Cómo se llamaba el longplay después del 68 delante tuyo? Ese creo que ya se llamó ¿Qué nombre? La magia La magia de Sandro La magia de Sandro Después apareció Sandro de América Pero fue, digo, quiero llenarme de ti Algo muy significativo en mi carrera Porque no solamente fue una canción Sino que fue la oportunidad de ganar El Festival de Buenos Aires de la Canción Que me llevó a ser invitado en Viñas del Mar El Festival Claro, viñes del Mar Silencio, por favor Empiezo a hacer como que dice la América Luego del éxito importante que tuvimos en Viñas del Mar Pasamos a Venezuela Allí me presenté Y ese año integré la terna Al artista extranjero más popular Y tuve que lidiar contra Charles Aznavour Y Aretha Franklin Y tuve la suerte de ganarlo Y después de allí vamos a decir que como que se desencadenó A Sandro María por América Y bueno, ya vinieron todos los demás países Colombia, Perú, Puerto Rico, Miami Todas las ciudades de Estados Unidos Llegar hasta el Madison Square Garden Con aquella primera transmisión Pasamos, pasé por radio El Festival ese Claro, que había El primer artista, ¿no? Argentino No el primer artista argentino Yo creo que lo del Madison Square Garden Fue significativo por lo siguiente Fue la primera transmisión de un concierto musical De un espectáculo musical Que se hizo en la historia del satélite Es decir, recién había comenzado la comunicación vía satélite Y el primer concierto que se transmite Para todo el mundo Fue ese concierto Vamos a decir que en medio como que experimentaron conmigo A ver que salía Y yo creo que ahí está lo importante Lo significativo ocurre Que me tocó a mí Como quien dice Creo que necesitaban a alguien que hiciera algo Me tocó a mí Tener la posibilidad de abrir Por decirlo de alguna manera Lo que hoy en día es una cosa tan común y tan normal ¿No? Que podemos poner un canal y vemos Moscú, vemos Nueva York, vemos cualquier cosa ¿Y qué tema había aquí? Ahora te puedes imaginar que eso Me lo dijeron dos minutos antes de subir al escenario Pero yo subí con un miedo Temblaba como una hoja Porque yo no era solamente que tenía que trabajar para la gente Dentro del Maison del Cargarden Que estaba respleto Veinte mil personas había Sino que me estaban viendo en todo el mundo Todo el mundo Pero tenía más miedo, más nervioso que Testigo Falso Estaba medio arriba, verde Y ya en aquellas épocas se había algunas canciones como Dime un sí, maestro A ver Te propongo Disfrutar de una mañana Caminando de mi mano O una flor en tu ventana O que algún violín gitano Nos regale con su voz Te propongo Elegir la cartera de algún ciego O tal vez intermitiría Te propongo Cosas simples Son las cosas de este amor Gracias maestro, muy amable Ahora sí Lo tengo al maestro Sebastián Junto para quien pide un aplauso Un aplauso para el maestro De musicalizar un poquito esta cosa informal Como te digo, ya viérrán una cantidad de temas Importantes creo que eso fue una de las razones Por las cuales pude llegar a México De Jespergophone Porque también en aquellas épocas En que prácticamente el movimiento latino Recién comenzaba A tener un poco de importancia Dentro del mercado americano y bueno, fuera un gran honor ser el primer argentino que llegaba hasta allí a lo mejor es una pregunta que te voy a hacer que yo sé más o menos donde voy encaminado pero me gustaría que la contestara a vos tenés muchos temas en tu autoría, muchísimos pero ¿habrá alguno en especial para vos? no, no hay en especial, hay muchísimos y quizás a veces los que más... querés tanto a Rosa Rosa como Penumbra, Palabra Díaz porque sencillamente a partir de algunos temas como te decía, como las manos, como quiero llenarme de ti tuve la libertad absoluta de grabar lo que yo quería es decir, ese confiaba en mí como autor entonces ¿qué ocurre? yo me daba la sed de escribir a lo mejor 40 canciones y elegía nada más que 10 para el long play que eran las que realmente me gustaban, las que me satisfacían de verdad algunas quedaron más logradas que otras algunas fueron más éxito que otras pero nunca hice nada que no estuviera de acuerdo a lo que yo sentía por eso las canciones para mí, y esto es cierto serán muy remanidos, muy repetidos son como hijos de uno, ¿no? por eso te lo mandaste a ver muchos hijos porque tienen muchos éxitos, ¿no? mira, éxitos de ese Dios hay muchos pero canciones escritas yo creo que son aproximadamente 300 y algo vos sabés que un cantante cuando viene y realiza un recital siempre hay uno, dos o tres temas que son la base de un concierto pero dos horas en el teatro cantando éxito sí, por eso digo que es ese Dios porque... muy pocos casos es una carrera extensa y porque yo te digo, tuve la suerte de... no sé si de encontrar el gusto popular en ese momento o quizá porque, y esto es cierto también había otra corriente afectiva en la gente todavía había noviazgo estaba la... me iba a saber a tu novia los martes, los jueves y los sábados y estaba el saguán y estaba la ilusión no estaba la píldora o sea, todavía... se vivía de otra forma o sea, el romanticismo realmente tenía peso tenía fuerza hoy en día es muy difícil eso lo digo a veces en el concierto siempre, en el show de volver a escribir algunas cosas y entonces a veces yo escribo cosas pero como que me las reservo porque no sé si van a ser recibidas, captadas por la gente porque claro, uno ya tiene sus años y a veces teme decir cosas que están, como quien dice, un poquito ya más allá del... pero yo diría que la mayoría de los temas están siempre actualizados pero Roberto, todo... no, es un tema así pero estoy hablando de repente de temática nueva como... como digo yo no sé qué puede suceder si yo dijera sabes que tengo aquí en estas manos un nuevo amanecer la rosa fresca una noche de amor, lunas y estrellas y un pecado estrenar cuando apetezcas sabes sabes que tengo aquí en estas manos la marca de los clavos y la muerte la unión al más allá un padre nuestro y el sabor de los panes y los peces sabes sabes que tengo aquí en estas manos un rayo de tu luz la buena suerte la buena suerte si la sobro hacia ti tengo la vida si la cierro sin ti tengo la muerte sabes sabes que tengo aquí en estas manos un poema de amor jamás escrito si pudiera en tu piel te dejaría dos palabras nomás te necesito a mi hay un tema cada uno de ustedes tendrá un tema que le pediría a Sandro que cante yo voy a pedirle uno que me gusta a mi me gustan todos pero hay uno que me trae recuerdos entonces como el dice en ese momento en el saguario hay un tema que seguramente Pirucci vos me estarás viendo te acordás cuando con Sandro y cantaba ese tema Penunga ese me enojece hasta ahora hasta ahora es como difícil cantar ese tema vamos a ver si sale la noche se perdió en tu pueblo la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió saloso y quiso en tus ojos estar en el también tu boca sensual peligrosa tus manos la dulzura son tu aliento va tan fuerte que quema y mi corazón perdura que sin prisión que nos da el amor capricho muy despacio y lo que sigue en el teatro esta noche gracias muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros el aplauso de toda la tribuna para despedirlo al más grande Sandro con la imagen de Roberto me voy a un corte y enseguida vuelvo gracias quiero quiero llenarme de ti quiero poderte encontrar entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar quiero escribir una canción a tus cabellos luego tu cara en la arena dibujar oiré tu nombre cantado por el viento con tu sonrisa jugando en el mar gracias 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 gracias